¡Fuera Libra! A ver cómo viene Libra, vamos Libra. Saturno también es otros planetas. Estamos hablando un poco de los planetas, que es el movimiento que hay, ¿eh? O sea, son planetas que ayudan. Saturno es el planeta de la sabiduría y de la madurez. Así que, para los Librianos, ese planeta va a andar visitándolos y de la autodisciplina y la paciencia. Miren, madurez, disciplina, paciencia. Excelente, Libra. Van a trabajar muy fuerte y muy positivos van a estar este año. Y desde los primeros días hasta el 26 del 7 también nos están ayudando mucho, sobre todo los compañeros de trabajo, si querés pedir aumento, si querés meterte bien en tu trabajo, no te aísles Libra. Ideal. Y también para hacer pequeñas cosas que siempre quisiste hacer, por ejemplo, algunas empresas chiquititas, o querés algo de aislarse, algo de comercialización. Quieres poner un negocio de sábanas, algo chiquito, ¿eh? Va a empezar a producir un extra excelente. A ver qué carta está saliendo. ¿Qué carta está saliendo? El comercio. Ideal, intercambio, lo que dijiste vos. Qué bien estamos, ¿eh? Estamos conectados. Está al revés, pero es el comercio. Muy bien, Libra, porque Libra se va a asesorar bien antes de abrir el local. Muy bien, perfecto. Scorpio. Vamos para los escorpiones, a ver dónde está Scorpio aquí. Scorpio, hay un aspecto que marca como afortunado, pero de la mitad de año, hasta la mitad de año, sobre todo en viajes y en los estudios. Viajes para países limítrofes que puede expandirse laboralmente. Dice, ay, yo acá no vendo nada, puedo vender en Paraguay, Uruguay, Chile. Hay que expandirse, hay que expandirse porque van a poder, se va a arreglar el tema de las exportaciones, porque muchos dirán, quiero vender, pero cómo exporto. Y ahora se fue moreno, podemos. Se va a arreglar, ahora están con todo, están exportando. Bien, y además, para Scorpio, Júpiter en Leo, les da mucha fuerza para seguir luchando y respalda los proyectos, la búsqueda, la naturaleza y las ventas. A ver este, no sé cómo zafamos con esta, la sacerdotisa. Ay, la sabiduría y la sacerdotisa. Esa carta simboliza vivienda. Vamos. Ahí está firmando la escritura. Ahí está firmando la escritura en el regazo. Es el momento. Es el momento. Y para Scorpio, como yo soy escorpiana, el libro tengo. Ahí está, mirá, todos los bochis metimos, todos los chivos, todos, vamos. Bien, no te olvidás del libro para tirar las cartas. ¡Bé! Acá estoy, acá tirando las cartitas. Perfecto. Acá está todo lo que te puede ayudar. Vamos con Sagitario. Los Sagitarianos. Quedan cuatro. Júpiter, otra vez Júpiter, el planeta de la alegría, de la fuerza y el mejor planeta. Esta desde Leo te está ayudando para mudarte, Sagitario. Si querés mudarte, muy buena comunicación con los hijos. Cuídense de los pagos demorados, o sea, no se atracen con las deudas. Por favor, paga lo que debes. Y además también se terminan todo lo que puede ser como tener una casa propia, mudanza. Está muy bien, Sagitario, para eso. Sí. Muy bien también. Y mirá, tiene amigos que copian. Terrenito, zona, ¿ven? Ahí está, la construcción. La cooperación. Muy bien. Qué bienes tienen las cartas, ¿eh? Ahí sale derecho, esa carta es excelente. Excelente. Y para aquellos Sagitarianos que quieran viajar, esa carta habla de viajes a la plaza, al puerto. Con esa carta encontré una vez a una persona que se le había ido a la mujer. Sí. Y dice, ¿dónde está mi marido? Sí. Y salió esta carta. Sí. Dije, ¿tu marido está a Mar de Plata? Y lo fue a buscar. En un puerto. Ah, puede ser, y lo fue a buscar y no encontró. El infuerto. Esa casa simboliza... Él no estaba contento. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pero lo encontró. No, estaba trabajando. Marinero. Marinero. Es marinero, dice. Pero estaba trabajando. ¿No ves que dice la cooperación? Pobre hombre, vos sos bastante buche, ¿eh? Capricornio. No le gustó mucho. Capricornio. Capricornio. Sí. Pero me hiciste a acordar de esa carta. Capricornio. Sale. Capricornio. La esencia de Capricornio es la organización. Sí. Bien Capricornio. La oposición de Júpiter. ¿Ven? No es que está todo bien. Capricornio tiene a Júpiter opuesto. Ajá. Y significa tranquilo. Tranquilizarse. No es que están todos bien. Dice. Ay, Lourdes, vos siempre decís todo bien. No. Esta está puesta. Mirá, Capricornio. Capricornio está puesta. La ura hay que ir tranquilo. Se posterga por los primeros meses. Se posterga los negocios. Tranquilo. No invierta. Cuídese de juicios. Problemas legales con sus empleados. ¡Oh! Ojo, si tenés algún empleado que te dice, pagame todo lo que corresponde. Y ahí lo tenés. A ver qué cartita te acompaña. Y este tiene que trabajar. A ver. El labrador, mirá. A ver, a ver. Trabajar y trabajar y trabajar por la boda. ¡No! Mirá que sacaste. ¿Qué? El empleado. ¡Uh! Le trae problemas. Capricornio, si vos tenés algún empleado, fíjate. ¡Echalo! No, no, no. No, no. Arreglale todo lo que le debés. Porque en marzo te manda una cartita. Por Dios. Así que tenés tres que tenés para arreglarlo. Pero sacaste justo, ¿eh? Sí, estoy con una mano terrible. Acuario. Acuario. Acuario, ya terminamos. Acuario, muy bien para los acuarianos. Hasta el 16 de julio, escuchen. Hasta el 16 de julio consiguen ascensos y trabajos. María Camblor está escuchando. A ver, para María Camblor. Ascensos, trabajos. Ascensos, trabajos. Vamos, María. Después del 17 de julio estará opuesto. Tengan cuidado con los problemas y con los socios. Pido, aprovechen diciembre, enero, febrero. Ojo, ahí hay una persona con una máscara. Esa máscara simboliza que no cuenta toda la verdad. Estoy con la máscara tapándome la cara y no cuento toda la verdad. Misterio. Cuidado con las comidas. Intoxicaciones. Cuidado. Porque ese color amarillo, ¿viste el amarillito? Problema hepático. María, guarda con las comidas. Guarda que viene Navidad. Ahí está. ¿Ves ese color amarillito? Tengan cuidado. ¿Viste? Tomi, no, porque no tengo agua. Tengo ganas de comer. Toma agua, toma agua, toma cuenta. Larisa puede ser. ¿Viste lo que pasa a nivel de la fuente? Por otras pilas. Dice, yo me saco un huevo duro, nadie lo ve. Un huevito, te lo pones. No, así no. Te puede caer mal. Sí, de golpe no. Bueno. Pisis y terminamos. Entonces, vamos para los pisianos. Sí, sí. Pisianos. Pisianos. Júpiter también nos está ayudando. Pisianos, aunque te parezca mentira, es uno de los mejores. Calladito, calladito. Mirá vos. Se hacen los tontos, porque es el último signo. Se hacen los dedos. Ya no fui. Júpiter, ¿eh? Júpiter, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es uno de los mejores momentos para este año. Muy buen proyecto. Muy bueno también para la vivienda, Júpiter, ¿eh? Muy bueno para la vivienda. Hasta el 16 de julio. Excelente, la primera mitad del año. Lo mejor que inicie proyectos, todo lo que sea, negocios, los que quisieron viajar, independizarse, si vos querés independizarte. Es el momento. Lo importante para Pisis, téngase fe. Téngase fe. Si te tenés fe, podés seguir avanzando. A ver, también, en este momento, para los pisianos, los ladrillos. A comprar ladrillitos, ascensos profesionales y hay que moverse. ¿Qué ha pasado? Perfecto. A ver, vamos acá a la cartita. Recapacitación. Ahí está. Muy bien. Y que se tenga mucha fe. Y tranquilidad. Tranquilidad. Bueno, buen año para todos, entonces, Lourdes. Con algunas obligaciones. Para algunos, pero muy bien. Muy bueno. Pero bueno, y los que quieren tener bebés, también para los pisianos. Perfecto. Gracias, Lourdes. Por nada, gracias. Vamos a estar todos atentos a todo lo que dijiste. Perfecto. Mirá que metiste varias acá. Muchísimas. Me contaste el embarazo de Guandanara, la pelea de Guandanara y Maxi López, acá la dijiste. Acá, y también el tema de que la señora iba a cambiar medio, que se iba a sacar el luto. Medio luto también apareció hoy, en octubre. Bien, bien, Lourdes. Bien, y después hay unas cuantas más. ¿Qué puede ser que Araceli González? Algunas contamos, ahora no las contamos. Perfecto. Ahí está. Gracias, Lourdes. Gracias, feliz año. Nos vamos, feliz año. Nos vamos con Nuria, que está por ahí. Gracias, Lourdes.